Canto a Sevilla Sevilla De López Alarcón Melodía del maestro Pepe Marcela Luna gentil de primavera Esta luna gentil de primavera Tranquila, placentera, que reina en el azul Una de un rayo que no ha querido vibrar Airera y broce del capote de lujo Que en la noche esquiva y huye la humedad de mayo Esta luna gentil de primavera, mujer al fin Se ha remingado las fardas Bajo taconeando por la acera Y recostada al pie de la giralda Habló al guadarquibí de esta manera ¿Qué has hecho con mi amor? Aunque me alfombre la tierra de las flores más bonitas Ancampar en mi espalda con un manto de luz Y la esmeralda Por siempre me rodé Si al fin me quitar más dulce Amado de los hombres me tendré que morir Y di Padre Río ¿En dónde fuiste a ocultar el amor mío? Betty se mudeció y los ruiseñores Dejaron de cantar y no esparcieron La risa de cristal los satanores Y lívidas las flores Y rígidos los tallos No mercieron los cuerpos A compás De tonos y dolores Y el campo tumba fue Cuando supieron Ay, ojo Que lo vieron la muerte del amor De sus amores Lleva el guadarquibillanto en sus ondas Simbreándose curva entre la flonda Y maciendo pusieron la mantilla Y el tornabo del puente de Triana Publicó la espantosa pesadilla Y Córdoba sultana Y ronda la moruna la serrana Plañen por el torero Oh, maravilla Hijo infeliz de la fecunda hermana Orgullo y paz De las impalos sevillas Lloran ante la reja Los bordones Reprochando El hipar de la falseta Y lloran Y lloran al pulsar Los corazones Los honajeros De las panderetas Los chinos De marfín De los mantones Los calados De luz De las peinetas Y lloran Al pasar Las procesiones Eres morena Y sevillana Y de la maca Arenas Y en el cielo Soberana Eres La madre Es de Dios Tú eres la estrella De la mañana Ay, ven pasajero Dobla tus rodillas Que es la semana santa De Sevilla Porque ha muerto O si este año Estrena Lágrima Lágrima De verdad La macarena Díarde Lágrima Lágrima Amén.